Una sola palabra, espectacular, la comida deliciosísima, la atención, no tenemos ningún tipo de queja. Les recomiendo a todo Long Island y a todo New York que vengan y visiten Jalea, en mi opinión, el mejor restaurante peruano de Nueva York. Bueno, te digo que venía con muchas expectativas de este restaurante y la verdad que me parece excelente la comida deliciosa, lo recomiendo muy bien. Todas las personas que quieran comerse una rica comida peruana, pues tienen que venir a Jalea porque es excelente, excelente. La calidad de los productos, igual la atención es excelente. Me encantó.